¡Suscríbete al canal! Yo no tengo la amargura que tú tienes En el jardín más hermoso de mi pensamiento En el jardín más hermoso de mi pensamiento Una rosa se ha secado por capricho Una rosa se ha secado por olvido Alguna vez yo entraba después de cargado de trabajos, de preocupaciones y de problemas Entrábamos a Alfonsina de Caretas y yo del Espreso Y veíamos a nuestra hija Cuculi, que era la segunda Dibujando, dibujando, ¡qué diablo! Yo no podía llamarle dibujo en ese momento Sino simplemente haciendo... ¿Sabe Dios qué cosas que muchos días no nos atrevimos a preguntar Por falta de interés humano De esa cosa de que padecemos todos los padres Porque nadie nace sabiendo ser padre Aprende con la vida Y a la hora de la muerte es mejor padre que a la hora de que nacen los hijos Y entonces empezamos a proveerle a Cuculi de lo necesario Para que pudiera dibujar y le... Y elegimos para ella esta carrera, ¿no? Por ella Por ella y para ella Tal vez fue un error Pero así fue El día que se vino... Yo al menos la di por perdida, ¿no? ¿Qué sintió? Seguramente la pena más grande que puede sentir un padre Además por una cosa También un poco egoísta Yo soy un pintor que tiene un lienzo permanente en el corazón Y no tengo... Capacidad física para sacarlo afuera Y ella era mi mano Entonces yo me hacía la ilusión de que era mi mano Y estaba esperando que salga ese cuadro Que nunca salió O sea que alguna vez tal vez pensé en ella como un arma de... Que me reivindique Como pintor fracasado Para mí era muy receptiva A eso creo que le llama ella una etapa de... De imposición o no sé qué cosa Que yo nunca he notado Porque por imposición, vuelvo a repetir Nadie puede trabajar Nadie Nadie puede hacer belleza por imposición Es lo grave Una de las cosas que jamás he podido preguntarme Es por qué profundo resentimiento Por qué idea Casi monstruosa Para mí Cuculli dejó de ser Ese meteoro Pistórico que se elevaba como un... Como por arte de magia a los cielos, ¿no? ¿Por qué dejó de ser pintora? Para mí es un misterio Yo no sé si ha olvidado el Perú, no sé si nos ha olvidado No sé si abra las cosas... Se amen todavía las cosas que le hablaba yo O que le hablaba Alfonsina Día y noche No sé si le fatigó Un peruanismo ligado casi al sauvnismo No sé si le aburrió la popularidad En vez de la fama No sé si le aburrió el Perú en vez de Nueva York U otros mundos nuevos Yo nunca sabré eso, ¿no? Pero se fue Yo... Este... Nunca voy a dejar Hasta que me muera De buscar a esa Cuculli a quien conocí Con quien llevé una... Admirable vida de milagros Y a la que creí Colocada en el más alto podio de la pintura peruana Nosotros y seguramente su mamá hasta morir estará buscando a esa misma niña Siempre Que veras Y casi 2018 Verabés finding Color h Limoncito, limon verde, no me amargues tanto. Amén. Amén. Yo no tengo la amargura que tú tienes en el jardín más hermoso de mi pensamiento. Una rosa se ha secado por capricho, una rosa se ha secado por olvido. La rosa se ha secado por capricho, una rosa se ha secado por capricho, una rosa se ha secado por capricho.